Bueno, y como le comentábamos, fin de semana a largo por el 4 de julio y muchos salen de viaje. Pasamos con nuestro jefe de meteorología, Carlos Robles. Carlos, ¿qué podemos esperar para este festivo? ¿Van a continuar ese calor y ese problema por el humo de los incendios de Canadá? Mira, dentro de todo hay buenas noticias. La situación progresivamente, de forma gradual, va a ir mejorando. En términos del humo, si te fijas, ya la mayor concentración de humo, más bien de una masa de aire deteriorada en términos de su calidad en el noreste del país, permanece mucho más densa. Pero si se fija, ya el medio oeste comienza a haber una mejoría. Ya en Chicago, la situación es insalubre, pero solamente para grupos sensibles. En Filadelfia continúa insalubre para todo el mundo. Y en Atlanta, insalubre para grupos sensibles. Ahora bien, ¿qué dicen nuestras simulaciones? Que ya ese humo progresivamente va saliendo. Así que la buena noticia, dentro de todo, es que estas actividades al aire libre del 4 de julio se van a poder dar sin mayores contratiempos, sin poner en riesgo, obviamente, nuestras vías respiratorias. Ahora bien, en términos del calor, continúa ensañado con el sur del país. Pero vean qué interesante. En la periferia exterior de ese anticiclón se están dando tormentas muy fuertes. Ayer hubo más de 500 reportes de tiempo severo de vientos en las planices centrales. Y esto nuevamente hoy se repite. Si se fija, vean la curvatura del anticiclón. Y justo en la periferia exterior es donde se van a estar dando esas tormentas. 23 millones de personas hoy pudieran estar viendo tornados aislados, granizos y vientos fuertes. En términos del calor, ya vean que ha habido una reducción ligera en cuanto a temperaturas e índices de calor. No obstante, viernes y sábado aún va a ser un tanto peligroso, con índices de calor entre 109 a 110 grados. Ya no 116 a 118. El oeste del país sí está en problemas. Vean, Sacramento 102 en 100 el día domingo. Ya para el lunes el 93 en Phoenix en el rango de los tres dígitos durante todo este fin de semana. Así que el oeste del país estará viendo condiciones atípicas. Si va a México, vean lo que va a estar ocurriendo. Ya tienen un huracán cerquita de Acapulco, camino a Colima. Este huracán va a estar rozando toda esa costa. Para La Paz, el 4 de julio, en Baja California estará muy cerca, ya siendo una tormenta tropical. Así que condiciones deterioradas en el Pacífico. Y aquí el pronóstico nacional, que todo el mundo está esperando por el 4 de julio, el día del lanzamiento de los fuegos artificiales. Mucha lluvia en el sureste del país, pero lluvia, mire, bienvenida, porque controla seguramente las altas temperaturas. Así que dentro de todo se reciben esos aguaceros que nos traen un alivio. Gracias por ver el video.